El Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como la luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños que revelas. El Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Padre de todos, siempre joven, al Hijo armado, corriente, tembla. El Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Amén.